Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos aquí en Ciudad Canal Y en principio, voy a intentar ir a por Cresselia ¿Vale? Es el objetivo ¿Qué hay que hacer para ir a por Cresselia? Pues mira, por lo visto había un niño por aquí que si tenía sueños, que si tenía pesadillas, que no sé qué historia Era este de aquí, ¿verdad? ¿Hola? Casa de Mariano Ruperto, ¿no era el hijo de Ruperto que tenía problemas con no sé qué? Aquí lo tenemos Nunca pensé que nuestro niño caería en estas pesadillas, en fin Ya había pasado antes en Ciudad Canal, hay quienes nunca despiertan de sus pesadillas Vale, niño, esto está dormido Por una pesadilla de Dark, ¿eh? Parece que este niño está teniendo una pesadilla Es como si sufriera, y está murmurando algo Dark, Dark me vigila Dark, Dark no soy yo, eh Dark, yo ya no soy Dark, eso voy a enseñar al respecto Desde que mi hijo se sumió a esa horrible pesadilla no me gusta navegar Pero necesito la pluma lunar de Isla Plenilunio para despertarlo Ya está na' vale de ir a Isla Plenilunio por mí Plenilunio por mí, o por mi hijo Sí Confiamos en ti, solo tú puedes librar a mi hijo de su horrible pesadilla Necesito la pluma lunar de Isla Plenilunio para despertarlo Adelante, le vemos anclas Adelante Pues es fácil el elemento de Cresselia, ¿no? Simplemente hay que venir aquí a hablar con el señor Con el niño Y decirle a este, oye, venga, vamos a ir a por Cresselia, ¿no? Cresselia no sé si es errante Creo que sí, ¿eh? Creo que Cresselia es errante Que lo vemos ahora Se va, nos deja la pluma Y ya nos toca ir atrás de él, ¿eh? Me está sonando a mí bastante esto, ¿eh? Ahí lo tenemos Vale, voy a guardar la partida por si acaso Pero yo diría que es errante Vale, pues nada Pues... Hola Hola, Cresselia, ¿qué tal? Es como muy simple, ¿no? El evento de Cresselia Hablas con el niño que está teniendo una pesadilla Por culpa de Darkrai Necesitas una pluma lunar de Cresselia Para que salga de la pesadilla Hablas con el padre, que es el marinero Y te lleva a la isla Y ya está Es como muy simple, ¿no? El evento para capturar a este legendario Es como algo muy simple, tío Es como todo muy directo, ¿no? Oye, el niño está teniendo una pesadilla por Darkrai Necesita la pluma lunar de Cresselia Llévalo Y me lleva el marinero a la isla Y ya está Llegas a la isla Cruzas así un poquito la isla Y ya está Es como muy simple, ¿no? Muy fácil Bueno, el Pokémon se ha ido volando Hay algo que ya no tiene lugar en el que estaba Vale, la pluma lunar Pues... ya está No, no, ya está, ya está Es que no hay más historia Y ahora Cresselia Pues está por ahí perdido Al igual que Mesprit Y... Y es cuestión de... Pues hacer la jugadita Y encontrarlo Yo sé que te has encontrado en el Pokémon lunar Hay historias que dicen que vuelan de un lado a otro de sí Oh, ¿es el estrello? No digas que has conseguido una pluma lunar Muchas gracias Esto sacará a mi hijo de su pesadilla Ojalá ven todo de Darkrai, tío Por lo visto va a haber evento de Darkrai En Leyendas Arceus O al menos van a regalar a Darkrai O... Algo con Darkrai va a haber en Leyendas Arceus Aquí... Pues... Pues en este juego por lo visto no hay nada de Darkrai Eh... Sí, tengo la pluma Tengo la pluma Se lo doy al niño directamente A ver La pluma lunar que tienes en tu poder Ha comenzado a brillar El rostro del niño dormido Se ha vuelto tranquilo y sereno Y suena música de... De curar Pokémon El niño se ha despertado Joder niño Qué ojos más abiertos Oh, madre mía Te has despertado Hijo mío No sé qué decir Gracias jovencito Nunca olvidramos lo que has hecho por nosotros No sé lo que me hace verte ser bien Recuerdo mi espíritu marinero Así que salgamos a navegar juntos más tarde Ojalá después de esto Este marinero te llevas a otros sitios Pero no te llevas a ningún otro sitio, ¿no? Bueno, puedes ir a la isla Plinilunion Pero yo creo que aquí no hay nada Ahí no hay nada El Creselia no está ahí Creselia Vamos a sacar aquí el... El radar Eh... Uf No sé qué número de aplicación es Pero voy a pasar unas cuantas Creo que no lo ha pasado, sí Eh... Debe ser como la 12 Sí, efectivamente, la 12 Lo he clavado Vale, pues ahí está Creselia Está en Ciudad Jubileo Yo creo que la... Sí, yo creo que Ciudad Jubileo Aquí donde atrapamos a Mespril la otra vez Es una buena zona Es una buena zona Hacemos el cambio de ruta rápido Sí, yo creo que está bien, ¿eh? Vale Eh... Nos metemos por aquí Mira aquí Ruta 204 Duba Jubileo Vale Aquí vamos haciendo el cambio de ruta Vale, Creselia Que se vaya moviendo Que se vaya moviendo Ahora sacamos a... A Misribus, ¿eh? Ahora sacamos a Misribus Y todo eso Pero mientras... Mira, mira, mira Vamos a acercar Mira, vamos a acercar A ver... ¿Te acercas, Creselia? Por favor Vale, está justo aquí arriba Ya, claro Pero se me ha movido A ver, ahora A ver, Creselia A ver si coincidimos Vale Ahí coincidimos Perfecto Vale, pues esto se hace muy fácil Como antes lo hemos hecho Misribus al equipo Y... Sí No tiene mucho misterio esto Misribus al equipo Tenemos el mal de ojo Tenemos ultra balls Y ya está Y no hay más historia Guardamos la partida Digo como antes Porque estoy grabándolo todo de seguido ¿No? Estos últimos episodios Vale Se me ha olvidado poner el repelente Se me ha olvidado poner el repelente Para que no me salga un Synx A nivel... Doce Doce quizá Bueno, el Synx Con la intimidación Con todo ¿Me dejas ya, por favor? ¿Me dejas, por favor? Al cuatro Pero ya es al cuatro Al doce, digo yo Al cuatro Vale Eh... Repelente, por favor Repelente, repelente Sigue Crescelia aquí, ¿no? Sí, sí, sigue aquí Sigue aquí Repelente, por favor Repelente máximo Y... Hola, buenos días Crescelia, ¿dónde estás? No suena música... No suena música de legendario, ¿eh? No suena música de legendario Pero vale Es Crescelia Sí, sí Que sí Ya saqué Crescelia Lo estoy viendo aquí Missing Si tú estás completamente Compenetrados Mal de ojo Vale, somos más rápidos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Porque llegas a Crescelia Más rápido y se pira Vale, mal de ojo Crescelia no puede escapar ¿Y ahora qué? ¿Obo la sombra? ¿Obo la sombra? No, debe matarlo La sombra Vale, otra bola sombra Tampoco lo mata No le bajé la defensa especial Vale, no le bajé la defensa especial Velo sagrado Velo sagrado me da un poquito igual, ¿eh? Bola sombra Bola sombra Ahí que vamos ¿Ha hecho crítico? Golpe crítico Para recibir mis elogios ¿Te quieres ir a la mierda Con los elogios, tío? Venga ya, tío Estamos tontos, tío Acabo de matar a Crescelia Porque le ha hecho un golpe crítico Del poder del amor Y todas esas mierdas, tío Respiremos Respiremos Por favor Profundamente Relajémonos Intentemos atrapar a Crescelia Por favor A la segunda Porque a la primera El juego ha decidido Que mi Misibus Le haga un crítico del amor El crítico del amor Qué pereza Misibus, hijo Qué pereza, tío Los críticos del amor Qué pereza, hijo Qué pereza Qué pereza Nos podemos ahorrar Todas esas mierdas Señores de Game Freak Nos podemos ahorrar Todas esas mierdas Que no importa a nadie Y estoy seguro De que nadie quiere En el juego Todas esas mierdas Bueno Repelente Venga Ahora voy a poner Repelente desde el principio Venga Crescelia Venga, vamos Crescelia Aquí Aquí te quiero No suena música de legendario Tío Suena música de Pokémon Normal Crescelia Hola Qué tal Vamos Misibus Intentemos atraparlo Por favor Misibus No hagas el gilipollas Será posible Mal de ojo Evitamos que Crescelia Escape Muy bien ¿Y ahora qué? Ahora voy a la sombra Ahora voy a la sombra Sin críticos Sin tonterías No le bajes tampoco La defensa especial Que solo faltaba Vale Le quita menos De la mitad de la vida Es decir Otra bola sombra No lo mata Igual que antes Tampoco lo habría matado Si no le habría que hacer El crítico Vale Muy bien No le hagas crítico Misibus ¿A dónde le hagas crítico? Luz lunar No, no Que se va a empezar a curar No, qué pereza Chaval Qué pereza Crescelia Qué pereza No No me digas esto Por favor No me digas esto No me digas esto Bola sombra Por favor En rojos No, no te vayas a soltar Curando todo el rato ¿Cuántos pp tiene Luz lunar, tío? Luz lunar tiene 5 Máximo 8 Bueno, pues nada Vamos a golpear Hasta que sea que cabe Ha hecho ya 2 Lo malo es que Algún elementa crítico Lo malo Para algún tono de críticos Psicocorte Vale Vale, le ha dado por atacar en una Le ha dado por atacar en una Pues nada Ultra Ball Ultra Ball Y a ver si cuela Ultra Ball Y a ver si cuela Ahí vamos Crescelia Uno Dos Tres Uy Vale, vale, vale Bien No estaba mal Eh Hostia, espérate que me mata Espérate que me mata Y vamos, sigo Podría seguir Sí, podría seguir Eh, problema Si me mata El mal de ojo Creo que deja de tener efecto Vale No gira ni una vez A ver ¿Tiene validez ahora el mal de ojo? Creo que no Creo que no Creo que no Creo que no ¿Qué me puede hacer? Está haciendo Psicocorte Me va a sacar la de rapión Pero yo creo que va A huir ¿Va a huir? ¿Tiene la inteligencia para huir? ¿O ya que ha empezado a atacar Se queda ya en el combate? ¿Cómo funciona? Es que no sé cómo funciona esto Igual ahora ya como Uno Dos Tres Ah ¿Vas a huir? Sí Eh Ya Ya Y el Missybus no puede aprender nada para dormir, tío Missybus Nada para dormir, tío A vivir Día soleado Mofa Ventisca Hombre, con la mofa podemos evitar que siga haciendo Para que deje Para que no use luz lunar, eh Eso no estaría mal Tengo algo para Tormento No puedo usar dos veces que ya se me movimientos Eso tampoco estaría mal No tengo nada para hacerlo dormir Tío, respiro no puedo aprender lo mismo, ¿no? Lo he aprendido todo X, eh No, no creo No creo que le haga falta Creo que todo X va de sobra Eh No tengo No tengo nada, tío Anulación Son cosas estas No, 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 no No, 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 no Eh, a ver, ¿qué hago? Podría curar Aprovechar que Missybus ya está en rojos Y nada Insistirle con mal de ojo y Y con lo otro, ¿no? Yo creo que no hay más que eso Vamos a dejar que se vaya una vez Y ya para la próxima Pues Desde el principio empezamos a meterle De meternos al mal de ojo Por supuesto en turno 1 Y a partir de ahí Ultra Goals Lo bueno es que Lo bueno es que va a ir gastando PPs Lo bueno es que va a ir gastando PPs En principio no lo regeneran los PPs Si ha gastado dos PPs de luz lunar Le quedan entre 3 y 6 más Dependiendo de los PPs que tenga A ver Aquí es el cambio Aquí es el cambio, ¿no? Pues nada Vamos a ir dando vueltecitas por aquí Vueltecita por aquí Vueltecita por allá Hasta que le dé por acercarse A donde yo estoy Y podamos ir A atraparlo A ver Creselia Creselia Que ya estás dando más problemas Que me es, Prid Vale Ya está haciendo a magos de acercarse Está haciendo a magos de acercarse Vale Se vuelve a alejar No, no te vas a estar lejos, tío Espérate un poquito Creselia No, Creselia Me vas a hacer perder todo el episodio aquí Intentando a otra parte Mesprit Mesprit no fue tan molesto Creselia Hijo El Creselia El Creselia Que se fue Y se fue No suena ya ni música No suena ya ni música en el juego, tío Pero, ¿vas a venir para acá o qué pasa? Mira, ahí se ha acercado Un poquito más, un poquito más Venga, Creselia No seas tímido, no seas tímido Si yo me meto aquí a la derecha Lo que pasa es que Es otro cambio de ruta Y en principio Con otro cambio de ruta Va a volver a moverse, ¿no? Sí Aquí está Es que Creselia, hijo No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil Vale, en principio Estamos en la ruta La ruta, es aquí Es aquí, es aquí Estamos en la ruta Vale, es en este punto exacto De la ruta, vale Repelente Repelente Y nada Pues Repelente Mal de ojo Y para adelante Es Creselia Porque no puede ser otro Llevo ropelente puesto Ahí está Vale, tú en principio Ahora pareces Ya tocado Del combate anterior Ya con los pepes Que has gastado Del combate anterior ¿Verdad? Verdad Pues mal de ojo Mal de ojo Y a tirar Ultra Balls Porque A ver, iba a buscar Lo de la Ocaso Ball A ver La Ocaso Ball Es más efectiva La Ocaso Ball Tiene más efectiva De noche O algo Ocaso Ball Si se usa el interior De una cueva O en el exterior Durante la noche Es multiplicador Ah Sí, sí Pues es de noche Pues es de noche Ocaso Ball Vale Multiplicador por tres Vale Multiplicador por tres Para que no dé Ni un giro Cuchillada Tiene cuchillada Tiene psicocorte Luz lunar Cuchillada Y tiene otro Otro más Que no sé cuál es No sé si he llegado A hacérmelo A ver Uno Oye, está pesadito El Cresselia Por lo menos No me está atacando Por lo menos No me está atacando Y así vamos a aguantar Más turnos Ocaso Ball ¿Una? Ah, Velo Sagrado De la Loto Cierto Sí, sí Protégete con Velo Sagrado Si Si Protégete Protégete Ya esto Pero Déjate atrapar También te digo ¿No? Ok Bueno Bueno Chico de Corte Vale Ya va a empezar a atacarme Si tengo que gastar pociones Voy a gastar pociones Pero espero No tener que llegar a ese punto Oye, hijo Tapas Ok Van 5 Van 5 Caso Ball Más el turno Del mal de ojo Lo digo por Ir contando De cara a la turno Ball Cuchillada Van Van 6 Creo que he empezado con 17 Van 6 Ocaso Ball Más el turno Más el El mal de ojo Son 7 turnos Este es el octavo turno A partir del décimo A partir del décimo La turno Ball Es la más efectiva Pico de Corte Lo voy a tener que curar Me voy a curar Porque paso de que me mata otra vez Y tener que estar otra vez Buscándolo Me voy a curar Cúrate Chico de Corte ¿Cuántos peces tiene Chico de Corte? Ya por buscarlo total Uff Chico de Corte Tiene muchísimos Chico de Corte Tiene muchísimos Vale, velo sagrado Sí, haz velo sagrado Todas las veces que quieras Y cuchilladas también Estamos ya en turno De turno Ball Pues no lo sé Pero yo voy a empezar A meter las turno Balls Que se lea ahí juego Estás un poquito pesado Que se lea ahí juego Estás un poquito pesado Luz Lunar No empieces ahora Curarte Pedazo de perro Solo falta que ahora Le haga bola sombra Y le meta un crítico Y ya La tenemos aquí formada Solo falta el crítico De bola sombra Y ya la tenemos aquí formada Espera que se viene Uff No Menos mal Velo sagrado Vale No me ataca Ni se cura Turno Ball Van ya más de 10 turnos Es decir La turno Ball ahora mismo Es el máximo Solo le falta un problema de estado No va a hacer falta El problema de estado Claro que sí Greselio atrapado Que pesado Que pesado Greselio Pero está atrapado Está atrapado Venga bien Ahí está Tío Vale Joder Greselio Tío Pokémon Lunar Sus alas Engentes a un velo Emiten partículas brillantes Al volar Se dice que encarna El creciente lunar ¿Quieres ponerlo en mote? No ¿Qué quieres hacer? Te voy a mandar al PC Claro que sí Ahí va Greselio al PC Chicos Con esto ¿Qué hace? ¿Qué hace el joystick? Se mueve solo Con esto Atrapados Todos Los Pokémon Errantes Que tampoco son muchos Son dos Meshpert y Greselio En platino Estaban las aves de canto Errantes Aquí no ¿Y aquí qué nos queda por hacer? Pues ir a por Giratina ¿Dónde está Giratina? Pues no lo sé Lo digo en serio No lo sé No sé No sé dónde es No sé en qué punto Está La zona esta de Giratina Tío Es que no sé dónde estaba No sé dónde está No sé dónde está Voy a volar a Ciudad de la Betuza Que está el profesor Oak Y mientras voy a buscar Dónde estaba Giratina Sé que Giratina está en la cueva No sé qué Lo que pasa es que no recuerdo Dónde queda eso Eh Localización Ruta 214 Habrá un nuevo camino al este Para llegar a la vía manantial Ruta 214 Ruta 214 Bueno ya que estamos aquí Vamos a visitar al profesor Oak No sé si el profesor Oak Me da algo aquí Creo que no Creo que no Pero el profesor Oak Que vive aquí Hola Hola profesor ¿Estás aquí? Sí A ver Estuvo alegre de verte ¿Qué tal te va con la Pokédex? Controlar un ejemplar De todo el juego Aunque existen No estaría fácil Pero estoy seguro De que lo conseguirás ¿Qué pasa? Por cierto Antes de que se me olvide Un conocido de vento Me ha venido a hablar con la Marte Interesante Pero creo que tú le darás Mejor uso del que yo podría darle Ah Una mejora Para Porygon Segundo el contenido Hay un Pokémon Que evoluciona Y intercambiarlo con este objeto Anda mira ¿No ha venido a mostrarme Con la Pokédex? No No, no Pues mira He venido a hablar con el profesor Oak Así de gratis Y me ha dado la mejora para Porygon Entiendo que no se podía conseguir De otra forma Vale Ruta 2-14 ¿Dónde está eso? 2-0-6 Va a ser por aquí 2-12 2-13 2-22 2-14 Aquí Esta ruta Aquí Vía Balantial El cuarto lago de Sino Un secreto muy bien guardado Aquí está La fuente de despedida Vale Esto es el camino al que vuelves Cuando vuelves Cuando vuelves Cuando vuelves Joder Me va a salir el nombre Hostia La dimensión de Yalatina ¿Cómo se llama? Tío No hay el nombre Oye tío Estoy Volviéndome loco ¿Cómo se llama El sitio este? El mundo de distorsión Joder El mundo de distorsión Al volver del mundo de distorsión Acabas ahí En la vía La vía balantial Vale Y no Volves ahí a la vía balantial Y ya está Y es por eso supongo Por lo que aquí en este juego Consigue esta Yalatina La vía balantial Aquí en Y el diamante Y quítame a Missybus Ya en Yalatina no se va a escapar Ya no se va a escapar Nadie más Muchas gracias Missybus Has tenido una gran participación En En la captura de los legendarios Tengo un espíritu de Cresselia Para ser más exactos Aquí está Cresselia ¿Cuántos pp de luz lunar tenías? ¿Cinco o qué? Tiene cinco Pues había hecho Por lo menos Creo que ha hecho tres Creo que ha hecho tres Vale Pues Vámonos Vámonos a por Yiratina Vamos a por Yiratina Aunque a mí de Yiratina Yalga de Palkia Es el que más me gusta Lo que decirlo Lo reconozco El que más me gusta es Yiratina Vamos a ir a la vía balantial No sé por dónde voy a ir Está en esta ruta Pero no sé dónde está Vamos a ir bajando Supongo que en algún punto Lo encontraremos A mí se puede hacer surf Pero creo que por ahí no es Creo que es por aquí a la derecha Que hay una entrada Como una entrada ¿No? O algo así Por aquí exactamente no Pero En algún punto de aquí En algún punto de aquí No, no quiero entrar al frente Tú déjame pasar Tiene algún sitio Debería un hueco Ahí 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 lo tenemos Vía balantial Vale Pues aquí debe estar Yiratina Puente despedida No llevo repelente A ver qué aparece ¿Qué aparece aquí? Golta Me sonaba Os juro que me sonaba Muchísimo Golta Me sonaba Muchísimo Golta Bueno Pues ahí está Golta Ahí está Golta Aglimentación Vale Aglimentación Sí Da igual Da igual Dejame voy Gracias a Dios No sé si tengo Atrapado a Golta Quizás podría haberle tirado Una veloz Parerrocos Atreparrocas Sí Vamos parerro Mira las florecitas Voy a ponerme Voy a ponerme Otro Pokémon de primeras Togish Togish que sé que tenemos TF tiene todo Dragon fantasma De más Para enfrentar a la Yiratina Pues Resulta que sí Me voy a poner un repelente Sí Va a ser que sí Sí Estaba yo diciendo que no Va a ser que sí Me voy a poner un repelente Va a ser que sí Aunque si a Golta No lo tengo atrapado Le voy a tirar una Veloz Ball Si cual es de primera Bien Si no No voy a intentar atraparla Si no voy a darlo mal Pero si se atrapa de primera Pues mira Pues eso que me llevo Una Dos Tres Cuatro Es que la Veloz Ball Funciona realmente bien Además ahora tenemos El Amuleto Captura Con el que supuestamente Es más fácil atrapar Pokémon Que ya hemos visto con Cresselia Que bueno Es más fácil Más fácil No ha sido Pero con los Pokémon normales Sí que Hombre Tendrá un Un añadido de De que sea un poquito más Más sencillo Repelente activo Vale Déjame pasar por aquí ¿Por aquí hay algo? No sé por dónde es Vale Diría que es por aquí abajo Sí Es por aquí abajo Y hay que entrar en la cueva Es clarísimo ¿Algo aquí? Da la sensación de poder usarse El despejar Pero se ve bastante bien Tiene nada O para dentro Ah Aquí Sí hay que usar Despejar Para despejar Hay que usarlo desde aquí Hay que usarlo Desde el Pokerradar No sé qué aplicación Es el La de las M2 No sé cuál es Pero voy a jugar Aquí es una de las primeras Cuatro Esta es la cinco Esta es la seis Esta es la siete ¿Me la ha pasado? Madre mía Qué pereza Me la he pasado En serio Va a ser la última No sé si esta es la última Pero Pero casi que tiene pinta ¿No? Ya por confirmarlo Es la última Sí, era la última Vale, gracias No, no Ya lo sé para la próxima Es la número 20 Vale ¿Qué te cuentas aquí? ¿Eso qué es? Para el donde descansas Has de pasar Tres pilares Sin superar Treinta Esto es para Giratinar Esto es para Giratinar Esto parece casi De los reyes ¿No? Supongo que se refiere Sin superar Los treinta Pasos ¿No? Debes superar Tres pilares Sin superar Los treinta Pasos O algo así Yo estoy Ahora mismo Flipando con esto Esto es para Capturar a Giratina No recuerdo nada Si esto es para Capturar a Giratina No recuerdo nada ¿Otra vez estoy en este? No sé si he superado Los treinta Pasos No sé cuántos pasos Se ha necesitado Para superar Cada uno No estoy entendiendo nada Si vuelvo atrás ¿Qué pasa? Si vuelvo atrás Vuelvo aquí Al inicial ¿Qué tengo que hacer? Para llegar Al lugar Donde descansa Giratina Has de pasar Los tres pilares Pero sin superar En ellos Treinta pasos O algo así será Vale Vamos a ver Cómo hacemos esto Sin superar Los tres pilares ¿Qué hago aquí? ¿He vuelto al original? ¿Qué es esto? No sé por qué Me puse repelente No sé si aquí Aparece en Pokémon Vale No sé si esto Lo estoy haciendo bien No me preguntéis No me preguntéis ¿Qué estoy haciendo? No lo sé No estoy entendiendo El puzzle El puzzle ¿1-4? ¿1-4? ¿1-4? 1-4 Y mira hacia aquí Está mirando hacia aquí No sé 1-4 1-4 1-4 Estoy flipando Estoy flipando 1-4 ¿Qué quiere decir 1-4? No sé Voy por aquí arriba 2-6 2-6 No sé No sé qué quiere decir esto 1-4 2-6 No sé Yo tiro por arriba Otra vez ¿Qué es esto? ¿Se puede ir por arriba? Sí, se puede ir por arriba Pero voy a ir por aquí Al lado derecho No estoy entendiendo nada Estoy yendo a ciegas Vale, por el lado derecho no es Pero por arriba 3-10 1-4 2-6 3-10 Mira, no me preguntéis Cómo he llegado aquí Porque no lo sé No me preguntéis Cómo he llegado aquí Porque no lo sé ¿Queréis saber cómo ha llegado Esta gelatina? Haced lo que yo he hecho No me preguntéis por qué Hacedlo Ya está Tenemos aquella gelatina Hola Yo no recuerdo nada De esto para enfrentarse A gelatina en los originales Gelatina Que no está No está en su forma origen Está en su forma modificada Porque no está en su Mundo de origen Que es el mundo de distorsión Pero aquí está gelatina Me encanta gelatina Me encanta gelatina Me gusta más la forma origen Pero gelatina es top Absoluto Música de gelatina Ahí está El dragón De las tinieblas De la antimateria ¿No? Eso es el pocón Que representa la antimateria Gelatina Nivel 70 Vale No lo voy a atrapar Con un alblad Ni de coña Pero ahí sí, sí Pero ahí sí, sí El alblad Ni de coña Ni de coña, ni de coña Oye, cómo mola la música De la gelatina Esfera oral Vale, eso me va a quitar Entre poco y nada Soy albladador Resisto por 4 lucha A ver, gelatina ¿Cómo te voy a ir? No te atrapas en la Blood Ball Pero te atrapas Antes o después Te vas a atrapar Brillo mágico lo mata No creo que lo mates Giratina Lo va a aguantar Es súper eficaz Pero lo va a aguantar De hecho va a aguantar 2 Incluso diría Que puede aguantar 3 Garra Dragón No me afecta Creo que no tiene nada Para hacerme Creo que no tiene Absolutamente nada Para hacerme Otro brillo mágico Cuidado que tiene presión Vale, este lo he quitado Más que el de antes Divide dolor Anda, pues sí Que tiene para hacerme Adiós Divide dolor Va a tocar los huevos Pero muchísimo Hasta que llegue un punto En el que por mucho Que divida Se siga quedando Con una vida de mierda Voy a dormirlo Ahora no Es dos turnos Pero voy a dormirlo Vale Garra Dragón No me afecta Y yo recupero Con los restos Lo mato De un brillo mágico Creo que no Pero por si acaso Voy a hacerle Tajo aéreo Tajo aéreo No debe matarlo Vale De hecho no lo mataré De coña Lo único que me puede Generar problemas Aquí es el individuo Dolor Y que se esté Recuperando la vida Quitando eso Estamos bien Se va a dormir ahora Se va a dormir ahora Ahí está Y yo aprovecho Para tirar Ototajo aéreo Y dejarlo en rojos En principio Vale Lo dejamos en rojos Muy bien Bueno Recuperamos nosotros Un poco con los restos Y Toca el momento De Intentar atornarlo Vamos con la Ocasobol Me quedan 10 solo Me quedan solo 10 De todas formas Llevamos ya varios turnos Así que De un momento a otro Empiezo a autorizar Los turnos Y ya está A ver ¿Cuántos turnos llevo? Pues llevo unos cuantos ¿No? Brillo mágico Por lo menos He metido 3 No 3 No 2 2 Brillo mágico El tajo aéreo He hecho un bostezo He tirado un ocaso Wall Deben ir 6 7 turnos ¿Qué estoy haciendo? Me acabo de ir a la cabeza Me he puesto aquí a hablar Y se me ha ido a la cabeza Me he metido un tajo aéreo Por la cara He metido un tajo aéreo Por la cara Se me ha ido a la cabeza Se me ha ido a la cabeza Vale, vale Bueno, no pasa nada Vamos a pensar Que he hecho un crítico Y le he matado por un crítico ¿Vale? Y no que se me ha ido a la cabeza Le he tirado un tajo aéreo Se me ha ido Se me ha ido Me he puesto aquí a hablar Y le he metido un tajo aéreo Me he matado Bueno, a ver Ya por lo menos Conocemos ataques de Giratina Sabemos con qué nos puede molestar Que es principalmente El nivel de dolor Y sabemos que no va a ser fácil De atrapar Y eso ya lo podíamos intuir Así que le voy a tirar La Blood Ball otra vez Aunque valga de poco Igual será la flauta Igual será la flauta, ¿no? Y... Y entra en una Blood Ball No creo Oye, ¿cómo es Giratina Shiny, tío? Tiene que ser la hostia ¿Vale, Giratina Shiny? ¿Tiene que ser la hostia? Debe serlo Ejerce presión Giratina Vamos a tirarle a uno de los Ball A ver si le gusta esa presión Y con cortez La presión No, no, no No, no Me voy a hacer el golpe en brío No tengo nada de tipo normal Y soy más rápido que Giratina No puedo hacer nada Me va a golpear Me va a golpear Ah, golpea antes que yo Ah, vale Vamos a ver Buena hostia Sí, sí Buena hostia Buena hostia Pero vamos Que te voy a atrapar, ¿eh? Giratina No te creas Postezo Lo dejamos ya sonoliento El siguiente turno se va a dormir Y yo aprovecho Eh... Hostia ¿Qué pasa si hace el golpe en brío? Que se duerme justo antes de golpear En el siguiente turno, ¿verdad? Golpe en brío Golpe en brío tiene prioridad, ¿no? ¿Tiene prioridad o es más rápido que yo? Te he dejado con la duda No lo sé Vale, Giratina se duerme Pero esto como es, Giratina se duerme Mientras está con el... Con esto, ¿o qué? Ah, vale, vuelve, vuelve Vale, vale Vale, brillo mágico Uf, lo dejamos en amarillo, ¿eh? Lo he matado de otra Antes ha aguantado mejor, ¿no? Antes me ha aguantado a dos O yo estoy prendiendo aquí la cabeza Diría que antes ha aguantado a dos Voy a hacerle psíquico Yo creo que psíquico le puede hacer un poco más de daño Que el tajo aéreo, ¿no? A ver Psíquico Uf, no te creas No le he bajado la defensa especial Y Giratina, que pereza, ¿no? Tajo aéreo Está despertado Me golpeó un brío, tío Qué pesado, ¿no? Oye, ¿cómo me voy a dejar esto? Esto me va a dejar tocado, ¿no? Ah, bueno, no, no Es que, joder Es que he ido recuperando con los restos Una barbaridad Eh... Bostezo, voy a dormirlo otra vez Para que deje ya de golpe Me con el golpe un brío A ver Ya por curiosidad voy a buscar Si esto tiene prioridad Golpe Un brío No, no tiene prioridad Pues es más rápido que yo, entonces Vale, a ver Lo he... Lo he medio dormido Lo he dejado sonno aliento Está joder Golpe un brío Qué pesado, tío Pesado con el golpe un brío, ¿no? Tiene 5 veces el golpe un brío ¿Cuántos lleva? Lleva por lo menos a 4 No le debe quedar mucho golpe un brío Aquí al amigo de Giratina Recupera 2 veces con los restos Se ha dormido Vale, se ha dormido Lo que quiere decir que ahora No va a golpear Está joder, tío Está dormido Vuelve a aparecer aquí Tajo aéreo Lo dejamos en rojos, ¿no? Vale, lo dejamos en rojos Y ahora, por favor Voy a intentar Voy a intentar no equivocarme Vale, voy a intentar no equivocarme Y no matarlo No sé cuántos turnos van Pero van bastantes ya, ¿eh? O Caso Ball Para nuestro amigo Giratina 1 2 3 Uy, uy Uy, que casi lo teníamos ahí A ver, es que realmente En rojo Dormido Y en una cueva Y tirándolo en un Ocaso Ball Es que no sé Más probabilidad que esto no hay Ocaso Ball Ocaso Ball Al canto A ver si ya tiene Ni gira Vale, gracias Sigue dormido Por suerte Otro turno más Que podré probar A ver si le da por atraparse Y eso que hemos conseguido El amuleto captura este Por lo visto Hace que sea más fácil De capturar las Pokémon Buenas tela Pues si esto es más fácil No me quiero imaginar Cuánto sea difícil Ocaso Ball 1 2 3 Ah, 3 3 Y se despertó Ahora estaba viendo ya venir Golpe ombrio otra vez Debe ser el último golpe ombrio Vaya No habré que dar más ¿Aguanto el golpe ombrio? Sí, ¿no? No sé Es que Este que tengo que ir Recuperar la vida aquí Que da gusto Buenas, bostezo A dormirlo otra vez Diría que es el último golpe ombrio Yo diría que es el último A no ser que tenga 8 PP Pero 8 PP es falso Porque si yo lo atrapo No va a venir con 8 PP Va a venir con 5 Si no hay trucos aquí Si no hacen aquí el truco Del almendruco Que diría Alfredo Duro Aquí este se tiene que atrapar De hecho voy a empezar ya A tirar las turno Ball Porque esto Van ya más de 10 turnos seguro Turno Ball 1 2 3 Y 4 Pues ya está Ahí está Chicos Giratina Atrapado Hacer que sube de nivel Y todos contentos chicos Y todos contentos Datos de Giratina Se han registrado De las Pokédex Pokémon renegado Fantasma dragón Se dice que vive en un mundo Opuesto al nuestro Aparece en viejos cementerios Pues efectivamente Vive en un mundo Opuesto al nuestro El mundo Distorsión El mundo De Giratina En este lugar Se unen dos mundos Aquellos cuya vida Un brilla Y aquellos cuya vida Se ha apagado ¿Por qué al leer estos textos Se gira la cabeza? Yo antes Cuando lo he visto De girar la cabeza Pensaba que Estaba girando la cabeza allí Porque Era hacia allí ¿Por dónde tenía que ir? Bueno Volvemos aquí Nos llevan a la salida Cosa que se agradece Porque yo no habría sabido volver Y aquí en la fuente de despedida Chicos Pues mirad Ni voy a volar ni nada Desde la fuente de despedida Despedimos El episodio de hoy De Pokémon Perla reduciente Con la captura de Giratina También la de Greselia Chicos Nuestra colección de legendarios Vamos a verla Vamos a verla ¿Cómo queda? ¿Cómo queda nuestra colección de legendarios? Pues nuestra colección de legendarios Que da falta de Que da falta de Geatran Solo que da falta de Geatran Esto lo vamos a poner así El Greselia lo ponemos aquí con Geatran Que son de otro nivel Digamos Y tenemos ya el trío de los lagos El legendario de este juego Que es Falquia El legendario Del mundo de distorsión Giratina El tercer legendario Del trío de la generación Y tenemos a Greselia Ojalá Darkrai Pero no está Darkrai Tampoco está Saimin Creo Creo que Saimin También estará en Leyendas Arceus O alguna historia Y falta Geatran Geatran que sí que se puede Sí que se puede conseguir Y bueno Reyes Gigas Reyes Gigas Supongo que tendríamos que conseguir Primero antes que a Reyes Gigas A los tres Reyes Pero bueno Vamos completando la colección De legendarios del juego Quedan todavía cositas por ver Y nos vemos en los próximos episodios Chicos Espero que os haya gustado esto Y si es así podéis dejarme aquí un like Y nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!